En Puerto Maldonado, un hombre aprovechó el agua estancada producto de las lluvias para practicar canotaje. El ciudadano fue captado por un transeúnte cuando avanzaba por el canal colector ubicado en la cuadra 3 de la avenida 2 de Mayo en la zona central de la ciudad. En el video se observa al intrépido hombre sobre su bote, esquivando árboles entre los vehículos que pasaban por su costado. Cabe indicar que estas inundaciones en temporada de lluvia se debe a que las céntricas calles de la ciudad no cuentan con un sistema adecuado de drenaje. En Huánuco, las fuertes precipitaciones provocaron el desborde del río Guayaga, que terminó por inundar gran parte del distrito La Morada. Cerca de tres kilómetros de la vía principal que une esta localidad con la carretera Fernando-Belaúnde Terry, se han convertido en un riachuelo. Debido a esta situación, los transportistas permanecen varados, por lo que los pobladores han tenido que movilizarse a bordo de las maquinarias pesadas. Por otra parte, varios campos de cultivo terminaron bajo el agua, malogrando por completo los productos agrícolas. Decenas de moradores también se vieron perjudicados debido a que sus viviendas terminaron inundadas. A propósito...